¿Qué pasa gente? En este vídeo vamos a ver la ubicación de la estrella secreta de la semana 9, de la última semana. La pista la tenemos aquí, aquí como podéis ver aparece el tomate. Y bueno, pues ya está, lo que hay que hacer es ir a la zona donde estaba antes el templo tomate, que esta se encuentra aquí a la izquierda del volcán, aquí donde se encontraba antes el templo tomate. Pues ya está, simplemente tenemos que caer encima de la cabeza del tomate y aquí nos vamos a encontrar la estrella oculta. Así que nada gente, sin más que decir, esto ha sido todo. Un saludo y hasta pronto.